Música Antes de comenzar con el video, tocas la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre un bojo 22 Pones guardar Ahora si, comencemos con el puto video Bueno, luego de tocar la campanita de mierda como siempre Les quiero comentar que hice un video sobre hacerme una intro, ¿no? Una intro para son Gohan22 Y igual que el año pasado, habrá premios incluidos Que son las tarjetas de Google Play Y si te interesa hacerme una intro, nada, anda a la descripción del video Y sin más que decir, suerte a todos los que participen Ahora si, comencemos con el video que viene Hola amigos de Youtube, les veo en un nuevo video Y aquí tengo un invitado especial Salude señor J Hola, buenas tardes señor Son Gohan22 Un placer estar con usted Vamos a hacer un gameplay Y como dice en el título, vamos a jugar el Tenkaichi 3 a ciegas Ahora vamos a ver Un turno cada uno Antes de empezar vamos a explicar un poquito como vamos a jugar 60 segundos cada uno Personajes al azar, todo al azar Y el que tenga menos vida, pierde Si, en caso de ganar, el que caiga con más vida Claro, el que tiene más vida gana No el que tiene menos vida Si no, perdemos los dos y ya Bueno, no lo vas a poner muy difícil porque no va a ganar Ahora lo vamos a ver Así que bueno, sin decir más Comencemos Esto va a ser así Yo me voy a poner la gran... No, encontré una venda Y hace mucho calor para una venda además Así que lo único que voy a hacer es Tirarme la toalla así Espero que no se escuche mal con la toalla arriba Creo que no Se hace más acústico, ¿no? Sí, está bonito, está bonito Así que bueno, sin decir más Sin poner más relleno Comencemos Bueno, ya estamos aquí Empieza el señor J, madre mía Así que bueno, a duelo, vamos Vamos a configurar Con el duelo Mira la cámara hijo de puta Allá está la cámara Bueno, elegí la configuración que quieras ¿Configuración? ¿Lo ponemos normal? Ahí está Ahí ponele 60 segundos Son 60 segundos cada uno No me hiciste ver a 30 Yo decía así Arbitro A ver que me da suerte El Rey Ox, ¿quién es? Oxatan Bueno, no, está el normal Sacalo, sacalo ¿El normal? No, no, no ¿Qué crees que no rom? Ponen un poquito más ¿Qué está después normal? ¿Difícil? Sí, más fuerte Bueno, ponlo un fuerte No, bueno, no, rotear Peor que achacan a B ¡Callate Gil! Bueno, dale Ahí, solo Esperale, vamos a poner al azar Y ahí nos tapamos Claro, primero pone todo al azar Me toca la ley Dale, tapame No, boludo Pero no es todo Después te tapo Pero voy a saber ¿Quién es el que me tocó? No, no se ve, boludo ¿Sí? No, no se ve No, no se ve Pongo enemigo al azar No, no dice Espera, ahora sí Después de poner el lugar donde vas a pelear ¿Ah? Boludo, dale Listo, dale Lugar al azar Buscalo, brudo Y ahora después te pongo A ponérsela la toalla, papi No hagas trampa Espera, ponémelo un poquito más para atrás Que se me está cayendo la gorra Igual tenés la toalla No te quejes, mierda ¿Ves algo? No No es una mierda Todavía no vi los personajes A ver quién te tocó Madre mía Espero que se escuche bien Porque bueno Muy Muy nerviosín No es feo dispersonal Voy a cargar No, no, no No, no ¡Cubrité, mierda! ¡Cubrité! No, círculo, círculo Para que vuelva Para que se pare Tirad, tiros, tiros No, no, tiros ¡Tú! Cargá, cargá Cargá No, no lo vayas a buscar No, no, no Vale, no te dejás de correr Tirad para todos lados ¡Pegá, pegá, mierda, pegá! ¡No, no! ¡Cubrité, mierda! ¡Cubrité! Ahí está ¡Tirad la mierda, tirad la mierda! Ahí está Cargá, cargá No, no lo vayas a buscar ¡Cubrité, mierda! ¡Cubrité, cubrité! ¡Que se cubra! ¡Mierda la que caiga! ¿Por qué mierda la vas a buscar? Ahora cargá No lo vayas a buscar ¡No le pegues! ¡Cargá! A ver No, no le tirás el ataque ¿Veis? No, no le tirás Esperá, espera Quédate quieto Tirale tiros, tirale tiros Ahí está Ahora carga Cargá ¡Ah! ¡Perdón! ¡Cubrité, mierda! ¿Por qué mierda la vas a buscar, boludo? ¡Te va a cagar a palo! ¡No, no, no! Círculo, círculo, círculo Ahí está Cargá Hacé la carga Yo te digo A ver, espera Ponétela atrás A ver si le detenela atrás Así No sé cómo se llama Ahí está Tiempo A ver ¿Cómo? Bueno, sobreviste bastante Madre mía Voy a sacarte ¿Qué mierda fui? ¿Vané? ¿Ya está? No, ahí va No, todavía no estás haciendo abdominales No, me cago Dominales que el lagartijas Lagartijas Con una mano De bellita ¿En escenario? A ver ¿Dónde tocó pelear? Uh, es un escenario que estuvo en las películas Todas las películas ¿La de hielo? No Anda, caga Uh, escuché una voz de nena No me da que me tocó la ley Decime Me tocó la ley Eh, no podés cargar Así que Uh, ¿es un androide? Dale, pega, pega Dale, pega, pega Uy, la p... Sí, estoy escuchando Dale, chelotudo ¡No te... Estoy escuchando de la cuñada! Sí, te están rompiendo ¿No cargas? Dale, cubriste, cubriste, cubriste ¿Me estoy cubriendo, boludo? Acordate que tenés que cubrirte con círculo para abajo Ahí tenés una... Dale, anda, acertate X, pega, 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 pega Dale ¿Estoy pegando? Seguida, X Pega, 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 pega Pega Hace intercambio del cuadrado en triángulo Ahí está, dale, dale Muy bien ¿Estoy pegando? Sí, hace L2 triángulo ¿Le di? Sí ¡Madre mía! Me alejo un poquito Dale, tranqui que sos androvia Me está pegando o me está pegando a mí Dale, eh, cubriste Ahí, pegale, pegale, pegale Pegá, pegá, pegá Dale Dale, rompe Otra vez Muy bien Estoy sintiendo los ruidos No carga No, no carga No, no carga Acércate Dale, pegá, pegá No, tiempo ¿Quién ganó? Vos ¿Yo gané? ¿Quién me tocó? ¡Lo sabía! Siempre me toca el mismo ¿Sabés que le había reconocido a la voz? ¡Madre mía, tío! Lo que haremos que Son Gohan tiene un pasado feo con la realidad No siendo ella, sino luchando contra ella Hijo de puta Así que, bueno, amigos Espero que les haya gustado el video Un gusto Like y suscríbase Si te gustó Y no te voy a comentar el video que te pareció Y si te gustó Lo repetimos, ¿no, señor J? ¿Lo quieres repetir? Obvio Con la fácil y todo De fuerte y un poquito más de tiempo Fuerte Sí, boludo Lo pusiste normal Sos un cagón Vos sos alta masoca Callate, Gil Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!